El destino del río y de mi tierra, yo soy el indio a Caminos Folclóricos. ¿Cómo te va, hermano? Un gustazo, un gustazo, Diego, un gustazo saludarte, hermano, y bueno, tener la oportunidad. Qué maravilla lo que está pasando en esta pandemia con la comunicación. Si bien es un momento difícil que vive el mundo, para muchos de nosotros haber comenzado a descubrir todas estas cosas maravillosas que estamos viviendo es hermoso, ¿no? Sí, bueno, es la otra cara de la moneda, ¿no? La que aprendimos a sonreírle, digamos, y aceptarlo para poder seguir siendo felices, ¿no? Y estar en contacto el uno del otro. Bueno, Lucio, la primera vez que estás con nosotros, bueno, recién hablábamos, yo te estuve estudiando, quiso ser veterinario, profesor de educación física, después vamos a hablar de esas cosas, ¿sí? Antes que nada, quiero saber cómo estás de salud, ¿sí? Luego de todo lo ocurrido, lo que nos enteramos, ¿no? Esa complicación que obviamente ha movilizado a la familia y a todos los fans, a todos los escuchas, ¿cómo estás hoy de salud? Bien, hermano, bien, bien, gracias a Dios, estamos bien, seguimos en un proceso de tratamiento y de cuidado y de ir viendo en cada momento qué nos dicen los médicos, pero bueno, gracias a Dios, estamos muy bien, estamos muy bien, con muchas ganas y siempre pensando en mirar para adelante y empujar, porque es para ir para donde quiero ir, ¿no? Lucio, hablábamos de la cuarentena recién, ¿no? De esta nueva comunicación que estamos teniendo, a vos te agarró justo en una consagración del 2020 en Cosquín y luego empezó toda esta pandemia, ¿cómo te chocó esa actividad? Mirá, nos agarró en un momento en donde la planificación artística que teníamos era maravillosa, donde habíamos puesto de manifiesto de nuevo todos los sueños y las intenciones artísticas nuestras, porque sin ninguna duda siento que al indio Lucio Roja le ha pasado algo con las fiestas populares del país. A la música, a la música que tanto quiero, a las chacareras que tanto amo y que siento que son mi identidad, se encontraron en las fiestas populares de todo el país y eso hizo a que de hace un par de años tengamos unos veranos maravillosos, unos momentos espectaculares, que llegamos a la calle Corriente, al lado del Obelisco a cantar nuestra música, nuestra chacarera en el teatro ópera, que Jesús María me dio su consagración, que Varadero, que Cosquín, que si bien son festivales importantes, pero siento que hay muchas fiestas populares que me han dado un apoyo incondicional para encontrarme con la gente y que empezó a haber una comunicación maravillosa y este momento cuando, claro, cuando arrancó la pandemia, lo primero que dijimos, los primeros meses y bueno, es como una vacación y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y nos íbamos dando cuenta que esto venía en serio y que nos fuimos encontrando con un montón de cosas en el camino. Primero, primero eso, de pensar que ya pasaba, después el miedo, el temor, después comenzar a convivir con todos esos temores, esos miedos y la realidad que se vive, que se vive hasta hoy y creo yo que es un proceso donde nos pone casi a todos por igual, que eso es lo que más me gusta. Siento que hoy vamos a arrancar, muchos vamos a arrancar desde el lugar del inicio de nuestra música, de nuestras ganas de convivir, de nuestras ganas de participar y de nuestras ganas de estar latiendo, porque tenemos que estar latiendo todo el tiempo, nuestra música tiene que estar sonando, nuestra música tiene que estar siendo parte del silencio, de la tristeza, de la alegría que necesita la gente. Por eso digo yo que esta realidad que nos deja la pandemia de poder comunicarnos hoy con vos, Diego, por ejemplo, nunca la habíamos imaginado y si aparecía decíamos, no, total, yo de hace un par de meses voy a la fiesta popular. Y hoy ya no es así, ¿me entendés? Entonces, gracias a Dios vamos a poner de manifiesto otra sensibilidad del cantor, creo yo. Claro, totalmente, es así, es así. Bueno, muchos saben que también, yo ya en el programa digo que me dedico a la música y también se nos ha cortado todo y fue justamente eso lo que se ha sentido, ¿no? Más que nada para el que está en contacto con el público y tiene esa necesidad también de seguirlo de esa manera. Se vienen proyectos nuevos para Lucio, estábamos ahí, gracias a Agustina, la gente de Folclore Club también por hacer posible esto y nos comentaba, ¿no? Se viene bien argentino, bien argentino un nuevo proyecto donde estás encarando algo con Ángel Carabajal, ¿no? Con Iripino, querido, Celeste Muriega, Facundo Toro, comentanos qué es bien argentino, qué es lo que va a suceder. Mira, yo con Ángel Carabajal nos conocemos de hace mucho tiempo, es un gran defensor de la danza, de nuestra música, en el lugar donde por ahí a nosotros no nos interesa llegar o no tenemos también quizás la oportunidad, los medios masivos, los medios donde se mueve la farándula, vos decís, ¿y para qué voy a ir a cantar una chacarera ahí? Comúnmente nos pasa eso, ¿no? Y Ángel, Ángel buscó de que nuestra música vaya para ese lado, vaya para ese lado, pero gracias a Dios Ángel se encontró con algo maravilloso que fue la respuesta de la gente, principalmente eso. Ángel es un gran autor, perdón, es un gran productor y encontró a través de la danza, primero y principal, poder mostrar nuestra música con un montón de detalles que a mí me encantó. Me encantó, por ejemplo, escucharlo a Iripino cantar una samba. Todos podemos decir de todo, pero Iripino mostró tener una sensibilidad tremenda cantando folclore. Entonces, cuando me encuentro en la temporada con Ángel, que él estaba haciendo América, me dice, quiero que seas parte, y yo en ese momento estaba pensando en que podíamos tener oportunidades de salir a cantar. Si bien pudimos salir a hacer algunos shows donde las producciones fueron propias. Cuando terminó la temporada, Ángel me dice, quiero arrancar con bien argentino, dice, para el invierno. Y le digo, bueno, le digo, nos sentemos a charlar, me encantaría, pero me encantaría estar cerca tuyo, produciendo, acompañándote desde ese lugar, porque es un lugar que a mí me encanta también. Así que, bueno, empezamos a charlar y cuando cuando yo sentí que Ángel quería que mi música esté de la manera que yo la siento, yo voy a ir a cantar lo que canto siempre, voy a cantar esas chacareras del patio de tierra, voy a cantar lo que yo siento. Entonces, ahí como ya me sentí seguro de lo que quería hacer. Y cuando empezamos a hablar con Ángel de producir, bueno, gracias a Dios, él respetando cada una de las cosas que yo siento por mi música, respetando mi forma de vestirme, mi forma de sentir, mi forma de decir, te da la tranquilidad que es un productor que tiene una sensibilidad especial para con los artistas. Entonces, sin ninguna duda, le dije, quiero que salgamos a andar este camino, que lógicamente para mí como cantor del pueblo es meterme en una zona que mucho no conozco, pero si bien conozco lo que significa transmitir tu música desde el escenario y yo desde ese lugar me agarro, ¿no? Claro. Desde ese lugar voy. Imagínate, imagínate que yo soy un cantor de samba, de chacarera y hacer que Celeste Muriega baile una samba cuando yo la esté cantando, para mí es hermoso porque son artistas, personajes que transmiten desde otro lugar, desde la sensibilidad que ellos lo hacen. Son grandes profesionales y por eso creo yo que es importante para nuestra música tener espacios donde nunca tuvimos. Y eso es lo que más me motiva, ¿no? Donde son uno mismo ustedes, o sea, pueden ser uno mismo en diferentes aspectos y poder juntarse, claro que sí. Celeste desde la danza, vos desde el canto y te dejan ser vos. Imagínate, imagínate en un momento, Angelito me dice, te tendrías que poner un traje, le digo, tengo mis chalecos de cháhuar que son del monte, le digo, y son muchos. No, dice, pero vos sabés que vamos a encontrar. No, le digo, yo me, dice, unos zapatos, dice, viste que ahora hay esos zapatos. Déjame el morray colgado, claro. Claro, imagínate, le digo, Ángel, te llegas a querer poner, le digo, un pantalón chupín de eso que te pones vos, le digo, no, le digo, mi paisa nada, mi paisa nada no me recibe más, le digo, no, 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 no. No, la verdad que, la verdad que estamos, estamos en un momento de creación y de encuentro maravilloso porque también nos empezamos a descubrir unos los otros, ¿no? Entre distintos artistas. Facundo Toro es un gran autor, un gran compositor y un gran cantor y una persona que la gente lo quiere muchísimo. Es un artista espectacular y con una sensibilidad hermosa. Creo, creo yo que hemos encontrado un equilibrio en el grupo humano maravilloso que es lo más importante también. Claro, qué lindo, qué lindo todo eso. Bueno, vamos a estar ahí expectantes, ansiosos también por ver todo ese espectáculo que nos van a ofrecer y, bueno, desde aquí, desde Caminos Folclónicos, obviamente, compartiendo todo ese material. Lucio, vamos a volver el tiempo atrás. Yo a vos te conocí, dije, ¿quién es el chango este que está cantando ahí? ¿Quién es esa tercera voz? El hueco que había dejado Franco Barrio Nuevo, Mario Álvarez Quiroga, el mono Leguizamón, Luisito Paredi, escucho los Carabajal y escucho una voz potente como de esos años, ¿no? Y hasta que dijimos, como no estaban tanto las redes en esos años, hasta que pudimos comprar el CD y vimos que decía Lucio Rojas, decía el hermano de Jorge, decíamos todo en ese momento. Che, ¿cómo llegaste a los caras? ¿Cómo fue ese encontronazo con el ritmo santiagueño, ¿no? Porque vos venís de criarte con Chacarera de Monte, ¿no? Con todo ese ritmo norteño y empezar a cantar Chacarera bien santiagueñas ahí puntiadas por el Cali. Mirá, los Carabajal para nosotros son el pilar fundamental de nuestra rama folclórica. Si bien nosotros, por ejemplo, para que vos tengas una idea, en nuestra zona, allá en el Chaco salteño, en el punto tripartito de las tres naciones, Bolivia, Paraguay, Argentina, no había cantores, referentes cantores de nuestra música en ese lugar hasta cuando sale el chaqueño y Jorge, nosotros no tuvimos. Si bien ya más para la ciudad, digamos, que llegamos a Orán, estaban las voces de Orán que cantaban música nuestra, pero en Salta Capital no se escuchaba un bombo y un violín y un coplero, no existía, no existía, tenías que ser cantor y que tenés o un solista y cantar zambas de amor o un cuarteto donde tenías que parecerte a los chalchaleros o a los cantores del Alba, pero si no, nuestra música era de otro lugar y así la recibieron siempre. Nosotros, los de allá del norte, de allá nuestra música del Chaco salteño, yo comencé a escuchar a los Carabajal cuando tenía 6, 7 años y era a través de Radio Nacional Buenos Aires, que donde por primera vez nos dábamos cuenta que en otro lugar de la Argentina, imagínate nosotros allá en medio del monte, había gente que cantaba y que describía su lugar como si fuese el nuestro. Entonces eso es lo que a nosotros nos empezó a llamar la atención. Imagínate un domingo santiagueño es un domingo de marca borrada, de mi vieja verla haciendo las empanadas. Era eso de los musiqueros con el bombo, el violín, en otro lugar. ¿Me entendés? Entonces eso fue lo que nosotros fuimos creciendo y los Carabajal y los Mancero fueron nuestros referentes, principalmente porque seguramente en ese momento eran los artistas de referencia a nivel nacional, porque únicamente, aparte de todo eso, nosotros escuchábamos únicamente Radio Nacional y con horarios que ponía mi bisabuelo, don Felimón Valderrama. Se escuchaba a la mañana, a las 7 de la mañana, hasta las 8 o si no de 6 a 7 de la mañana y después se escuchaba al mediodía cuando almorzábamos los mensajes rurales, que llegaban mensajes rurales para nuestra zona, porque no había teléfono, no había nada. Y después a la noche, antes de dormir, de 8 a 9, o si es que jugaba Boca, si jugaba Boca, mi abuelo, pero se la llevaba, se la llevaba a la radio, a su pieza, entonces por ahí nosotros de lejos escuchábamos cómo salía Boca, porque para nosotros, para allá, para el norte, mira, yo te la hago cortita, para el norte, tenía que ser peronita y de Boca. Acá también, ¿eh? Acá también. ¿Se escucha? Pero, ¿sabes qué pasa, Diego? No existía otra cosa, no había otra cosa, ¿me entendés? Nosotros nos criábamos así, digamos, no sabíamos que había otra rama política, nosotros no sabíamos que los otros equipos podrían ser mejor que Boca o que los colores sean de alguna forma. Nosotros sabíamos que Boca era azul y amarillo y peronista. Es lo único que se sabía allá. Así yo fui creciendo con la música santiagueña. Yo la música santiagueña la conozco muchísimo, muchísimo. Y cuando se dio la oportunidad, bueno, fue majestuoso, ¿no? Yo por primera vez en mi vida escuché a los Carabajal en la serenata de Cafayate cuando el chaqueño Palavecino me llevó, me fue a buscar allá al Chaco Salteño, a la casa de mi viejo, le pidió permiso a mi viejo para llevarme a Cafayate, a quedarme un tiempo con él. Y ahí conocí a los Carabajal. Imagínate, ahí los descubro yo por primera vez, sus caras. Porque yo no sabía cómo era Mucha, cómo era Cali, no los conocía. Yo descubro viéndolos en vivo a Mucha, a Cali, a Walter, a Franco y a Luis Paredes. A los Carabajal anterior no los vi nunca en vivo. Los vi a esa última formación de la cual yo después fui a reemplazar o fui a ser parte de los Carabajal cuando se va a Franco y Luis. Entonces, fue un momento muy importante. Que gracias a Dios, bueno, yo entré gracias a Jorge y al chaqueño, que fueron ellos los que me presentaron y que Cali me probó y me escuchó. Y bueno, me dijo que tenía una oportunidad para ir a probarme y a ensayar a Santiago y así fue. Y a partir de ahí fue un proceso que no terminó más. Yo siento que todo lo que yo hoy vivo con la música tiene que ver con el cimiento que me dieron los Carabajal. Yo conocí las fiestas populares, conocí el respeto por nuestra música, conocí la forma de vida que tiene un cantor, la sensibilidad que tiene que tener un cantor. Porque para mí Mucha es uno de los pilares fundamentales del ejemplo del cantor del pueblo. Sin ninguna duda. Y bueno, yo tuve la suerte de vivir con él, de convivir con él, de hacer la gira y dormir en su misma habitación. Y escuchar sus consejos y dormirme escuchando los consejos de Mucha y de Cali. Entonces, para mí los Carabajal son una institución del folclore que forman artistas, que forman cantores, que forman seres humanos dentro de la música. Y es majestuoso que eso te pase porque yo hoy siento una tranquilidad, una alegría, una sabiduría gracias a ellos dos. De que la música simplemente te tiene que generar felicidad. Que la música te tiene que llevar por camino de encontrarte con amigos, de hacer amigos. Yo a Mucha y a Cali los vi muchísimas veces, muchísimas veces cantar porque tenían que cantar, sin pensar en que se iban a cobrar o no. Y crecí, yo crecí con ellos. Crecí con las fiestas populares, donde muchas veces teníamos tres micrófonos para que cantemos los cuatro. Y ellos sabían cómo teníamos que prepararnos para que sigan sonando los Carabajal. ¿Sabés qué? Estoy callado, ¿no? O sea, si bien tengo que estar hablando acá en la radio, pero te estoy escuchando toda esta historia. Quizá aquello de mi generación amante de folclore, yo tengo 34 años, ¿no? De chico, escuchando cassette de Los Carabajal, mi viejo Los Carabajal, Los Carabajal, hasta que le caigo yo a Los Fronterizos también, ¿no? Hasta que le caigo con Los Nocheros, yo a los ocho años. Y de ahí, bueno, por eso tengo esa cultura Carabajal que vos me contás. Y luego me encuentro con Jorge Los Nocheros, que después me encuentro con vos Los Carabajal, después con vos con Jorge. O sea, como que todo se unió en la historia musical de quien ha escuchado la historia santiagueña o la historia salteña también. Y se ha unido y todo ha desembocado esas ramas en lo que hoy es Lucio Rojas, creo. Lucio, vamos a escuchar una canción ahora, ¿sí? ¿Te quedás un ratito con nosotros? Dale, hermano, meta, meta, meta. ¿Te quedás un ratito? Vamos a escuchar. En la cuarentena yo le iba a preguntar el tiempo libre que tenía, pero no tuvo tiempo libre. Estuvo produciendo un montón. Nos plagó de videos en YouTube, ¿sí? Así que tenemos un montón para bailar. Vamos con la cuenta, ¿sí? Que va a sonar hermosa el Chacarera. El cierre de tu balance indica un salvo a tu favor. Voy a revisar la cuenta, estoy seguro que hay un error. Y no traje la guitarra. Escuchamos, Lucio Rojas, la cuenta. Y escuchábamos la cuenta linda Chacarera de esas que te dan ganas de bailar, aunque no sepas. Yo soy eso que no saben bailar, ¿eh? Pero bueno, yo manifiesto alegría con el cuerpo y eso vale. Diego, Diego, la próxima entrevista, la próxima entrevista, canto y vos tenés que bailar sí o sí. Sí, pero yo tengo la viola acá, te prefiero. Bueno, voy a bailar. No, no. Hay algo que... Claro, hermano, no. Tenés que bailar una Chacarera, tenés que aprender a bailar una Chacarera. Sabés que los he visto muchas veces, a los Rojas, en la ciudad de La Plata, he ido a Buenos Aires a verlos también. En Ensenada habían tocado también, bueno, en todas las localidades cerca de... Con los Carabajal nosotros íbamos mucho para esa zona también, ¿no? Con los Carabajal también. La ciudad de Berizo, la ciudad de Berizo, que está el centro residente santiagueño. Sí, claro. Cuna de Santiago. Esos domingos, el mediodía, en el centro santiagueño. Qué lindo, qué lindo. El locro, pero las ollas enormes pasaban ahí con el locro para todos. Claro, hermano, claro. Ya me olvidé que te estaba por decir. Bueno, ah, que yo los iba a ver a ustedes y te veía en el momento que te ponías a bailar. Gritaban todas y todos y estaban todos como locos. Digo, tengo que aprender a bailar como este chango yo. Digo, por lo menos para que griten o algo. Bajate o que griten por algo, pero yo tengo que aprender a bailar. No, cuando aprendes a bailar chacarera, la chacarera transmite otra energía, hermano. Yo lo compito a cualquiera y que me venga con cualquier ritmo. Yo le bailo una chacarera y le compito. Con mi viejo hemos tocado en la Salamanca, la ciudad de La Plata, ¿no? De Luisito Salamanca. Y en la Salla por ahí hacíamos un poquito, pero bueno, hasta ahí lo hacíamos, ¿no? Era lo único que nos animábamos a hacer de ustedes. Sí, delicioso. Bueno, tremenda banda que tenés ahora, ¿no? Una banda hermosa, armada, donde sigue como ese legado musical que hemos escuchado, ¿no? Cuando estaban los Rojas. Esa banda con batería, esa banda enorme donde reemplazaste la guitarra distorsionada por el violín, en tu caso. Para armar esta banda que ahora sí le dio la identidad bien sonido del monte, ¿no? Comentame a los muchachos de la banda, cómo llegaron a vos. Porque es una banda muy linda la que suena, muy prolija, son unos monstruos. Bueno, yo siento, por ejemplo, vos recién lo describís perfectamente. Y que muchas veces a mí me dijeron, dice, pero el indio, dice, es lo que el Jorge dejó de hacer con los Rojas. Es una de las partes, es una de las partes que nosotros, los Rojas hacíamos. Y cuando yo digo los Rojas es porque somos parte del Alfredo, el Jorge y yo, ¿viste? Entonces, creo yo que los Rojas marcaron un camino maravilloso para las familias Rojas. Y yo siento que mi música tiene que ver directamente con esas cosas. Con ese sonido maravilloso que nosotros le fuimos dando a los Rojas. Yo soy parte de ese sonido. El Alfredo es parte de ese sonido. El Jorge es parte de ese sonido. La banda mía es una banda que es muy folclórica, primero y principal. Por ejemplo, hoy en la base, en la base, batería y bajo, están los hermanos Homer. Francisco y Abel Homer. Tremendos músicos, tremendos músicos con una sensibilidad musical espectacular. Las bases rítmicas de las guitarras tienen que ver con changos que son de allá del norte. El violín es de allá de Tartagal, es un sonido inconfundible. El bandoneón es catamarqueño, pero conoce nuestro folclore de una manera increíble. El Alfredo es el autor, el compositor de todos los temas que a nosotros nos hacen vibrar cuando él describe del lugar de donde venimos y quiénes somos y por qué cantamos esas cosas. Si bien muchísimas veces nosotros para armar un espectáculo, sí, lógicamente, nos asentamos sobre la chacarera, pero siempre buscamos otros ritmos también que sean parte del espectáculo, porque cuando uno arma un espectáculo tenemos que llevar un montón de matices que es importante. Y yo lo siento de esa manera, por eso también lo bailo desde el escenario, salgo bailando yo porque es parte de mi forma de expresar la música. Yo antes de ser cantor me gustaba bailar y bailaba medio el monte allá en el Chaco Salteño porque no nos teníamos que dejar ver con nuestros viejos porque éramos chicos, pero nos encantaba bailar, somos bailarines del monte. Y esas cosas son tan fuertes que yo las naturalizo. Por eso yo digo que mi música es tan simple, tan sencilla y tan natural que se me hace muy fácil transmitirla, porque yo la vivo de esa manera y la transmito de esa manera. No tengo otra manera de transmitirla. No siento otra manera que no sea de esa forma, bailándola y cantándola y haciendo saber a la gente que lo que yo llevo es la transparencia de mi lugar, la descripción de la zona de donde vengo. Yo siento que cuando hablamos de mi zona, de mi lugar, tiene que ver con la diversidad cultural con la que yo me criaba. Yo soy hijo de un indio, soy hijo de un criollo, conozco las costumbres de los pueblos originarios, también conozco las costumbres del criollo porque me he criado en ese lugar y porque la conozco y la vivo y hoy sigo nutriéndome de esos valores maravillosos. Y mi música va pegada conmigo. Entonces, esa es la simpleza que tiene. Qué lindo, qué lindo. Y suena, suena de esa manera, justamente. O sea, cuando uno ve la formación, dice, pero ¿qué tiene la batería ahí? El que no sabe bajo. Y cuando querés acordar, te suena el árbol, te suena la tierra, justamente. Tiene ese sonido de madera que está producido. Obviamente también toda la gran producción, que lleva una grabación o lleva también todo lo que es la técnica para que suene así el instrumento. El toque es lo más importante y lo que transmite en este momento. Antes de cerrar, a ver si vamos a hacerte una pregunta. Esto tiene que haber pasado en tantos años de trayectoria que tenés. Solista, o con Jorge, o con los cara. La mejor pifiada que hayas tenido letra. Que vos decís, no puede ser, ¿cómo le pifié a esta canción si se lo sabe todo el mundo? Y yo, ¿cómo le vengo a pifiar acá? No, tengo una tremenda. No, 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 escuchá, yo soy un gran pifiador de letras, pero, pero, tremendo, hermano, tremendo. Escuchá, pero una que fue muy, 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 este, que fue muy increíble porque una zamba en el cielo, la zamba que escribió el Alfredo para nuestra abuela. A la abuela. Con su pollera al viento y su pañuelo que al aire va. Vos sabés que me bajaba yo de, me bajaba de recibir el premio de consagración de Jesús María y estábamos en la conferencia de prensa y me dice un periodista, y seguramente dice, tu abuela desde el cielo te ha acompañado, porque cuando cantaste esa zamba había un silencio, algo que cuando terminaste la zamba explotó una zamba en el cielo, seguramente tiene que ver con esto, ¿por qué no nos cantás un poquito de la zamba? Me dice, claro, hermano, y sí, le digo a mi abuelo, ¿podés creer que he dicho con su pollera al viento? Y no me acordé nada más de la zamba. Pero escuchá, no me callé, ¿no? No, no, esa es la parte, claro. Yo nunca me callo, yo nunca me callo. Digamos, he inventado estrofas enteras que no tienen nada que ver con la canción, pero no me callo, cantándola a pleno, ¿no? Cierro los ojos y sigo hasta donde me acomodo. Y ese día, nada, vos sabés que hay videos donde canto otra letra, pero nada que ver con la zamba en el cielo, nada que ver con mi abuela, no, nada, nada. La segunda parte hiciste del tema. Sí, suele pasar mucho la letra. Está bueno eso que empieces a inventar y no empieces a... Que no te agarre el panic attack, ¿no? Como quien dice. No, 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 no. Igual yo, por ejemplo, ya cuando estoy en la rutina de trabajo o en la rutina de la gira y armo mi repertorio, nada. Yo casi todos los días entro en rutina de show y estoy repasando las letras y estoy cantando y estoy poniéndome... Siempre. Yo cuando llega el momento que uno arma la gira y empieza y ya cierra el repertorio y sabe lo que va a cantar, casi todos los días paso dos o tres veces el show por día, ¿no? Continuamente. Armo mis bases y me pongo el auricular y salgo a caminar o la actividad que estoy haciendo y paso el show dos o tres veces seguro por día, ¿no? Y bueno, eso también te da la seguridad cuando llegas al momento show. Qué lindo, qué lindo. Sí, bueno, prepararse así justamente la... Yo siempre digo la manera adecuada, ¿no? Estamos los vagos que decimos, ¿para qué vamos allá? Si ya lo sabemos también. Eso soy yo, ese soy yo. Así que no, no me hagan caso a mí, no, no me hagan caso. Lucio, gracias por recibirnos en tu casa. ¿En Córdoba estás, no? En Córdoba, hermano, en Córdoba. Acá en la casa, acá en la casa. Gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta online, ¿sí? Para esta entrevista, la primera vez que está con nosotros. Esperamos tenerte muy prontito. Y bueno, gracias a todos. Vamos a cerrar con una canción que fue una de tus primeras canciones, Vale la Pena, ¿no? Canción muy linda que suena siempre. O sea, me hizo acordar a que... Creo que fue así. Vos en Salta escuchaste una canción que te hizo el click, ¿puede ser? Una canción de Alejandro Lerner. Que has escuchado. Volver a empezar. Que justo termina con esa frase. Esas son las épocas que no estás en la lona, que estás bajo la lona. Pero momentos difíciles, ¿viste? También la edad. Yo había venido del Chaco salteño. Me encontraba en otro mundo, de otra manera. Conectado de otra manera, diferente a la ciudad. Marginado. Me sentía fuera del sistema. No me encontraba en la ciudad. Hablaba dos palabras y me decían, che, ¿de dónde sos vos? Vos no sos salteño. Sí, soy salteño. No, no sos salteño. Así no hablamos nosotros. Y bueno, y todas esas cosas que te iban arrinconando y no sabías qué decir. Y me decían el indio, el colla. Y que cada vez te escondes un poco más. Y un día donde estábamos alquilando con otro amigo, que era mi vecino de habitación. Escucho la canción esa porque él tenía radio. Y escucho la canción de Lerner. Y nada, fue una piña. Y que te quedás y al rato entras a preguntar qué canción era. Y que ya preguntas a otro. Y bueno, me encontré con esa canción que para mí fue realmente una inyección a ponerse de pie y a mostrar lo que uno es y lo que uno siente. Y bueno, de ahí salí gritando. Sí, soy indio, soy colla, ¿cuál es tu problema? Y acá estoy. Y dame la guitarra. Y nada, ¿no? Y bueno, me pasó eso. Me pasó eso con esa canción. Y hay canciones motivadoras. Yo siento que esa canción me motivó muchísimo. Me dio mucha fe, mucha esperanza. Porque la canción esta vale la pena, que nunca es tarde. En realidad se llama Nunca es tarde. Pero esa canción, por ejemplo, es motivación para mucha gente que me sigue. Cuando sientas que la vida te golpea muy seguido. Y que tantas son las piedras que te alejan del camino. Son canciones que te llevan. Y a mí esa canción me dio tanta satisfacción, tanta alegría. Porque hay tanta gente igual que yo que la motivó, que le da una fe, una esperanza para no bajar los brazos, para seguir siempre adelante. Y eso dice la canción, ¿no? Así que me encanta que sea parte de ahí del programa hoy. Siempre, siempre, bueno, en el último bloque suenan las canciones más de cachengue, le decimos nosotros. Un poquito de baile, un poquito de ritmo. Y bueno, vale la pena, muy pedido también. Y justo, bueno, quería recalcar porque termina. Y dice, para volver a empezar, justamente termina de esa manera. Así que bueno, te despedimos, Lucio. Gracias por esto. Sí, vamos a despedirnos con esa canción. Pero bueno, queremos mandarte un fuerte abrazo. Que siga el éxito. Bueno, mucho trabajo se te viene ahora. Sí, mucha concentración. Y vamos a estar apoyando todo lo que hace el indio Lucio Roja desde Caminas Folclóricas. No, a vos, Diego, de verdad, muchas gracias. Vienen cosas lindas. Voy a estrenar próximamente una canción. Una canción de grandes autores. No la anoté, pero me lo dijo Agustín. Me dijo, está produciendo un tema nuevo. Ahí está. Estoy produciendo, bueno, me llegó un tema nuevo. Que es un carnaval cruceño. De Roberto Ternán y Raúl Palma. Que es una canción que para mí va a tener un clic importante en los sentimientos y en lo que hoy vivimos el día a día. Que todavía nos escondemos de cosas que no queremos decir. Nos escondemos de realidades que nos pasan por el frente de los ojos y miramos para otro lado. El video de esta canción va ahí por ese lado. Y siento que es muy fuerte porque son cosas que yo en lo personal no había hecho. No había hecho porque sentí que no me había aparecido la canción para poder expresar algunas ideas a través de la imagen. Y he trabajado muchísimo desde ese lugar. He producido esta canción desde ese lugar. Y siento que para mí es muy importante. Es muy importante porque es la realidad que hoy vive el mundo. La realidad que nosotros queremos ir mostrando y diciendo lo que sentimos también por todo esto. No quiero decir tanto para que no se sepa mucho. La vamos a estar esperando, tranquilo. Sé que va a ir por ese lado. Y porque aparte son dos autores y dos compositores espectaculares de nuestro músico folclórica. Así que nada, estoy muy feliz con eso, muy feliz con eso. Bueno, vamos a estar esperando seguramente ahí la canción para todo el país de Caminos. Gracias, Lucio, querido. Te mando un abrazo muy grande y el afecto de todos nuestros oyentes. Un abrazo inmenso y saludo a todos y muchas gracias por el aguante siempre. Muchas gracias. Yo soy el Indio Lucio Rojas y bueno, estamos llevando nuestra música por el programa Camino Folclórico a Diego por hacer el aguante a nuestro folclore, a nuestra música. Un abrazo inmenso. El Indio Lucio Rojas los saluda. Un abrazo inmenso.